¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Estoy muy, muy feliz porque hoy regresamos a Colombia, nuestro país. O sea, no se imaginan, no puedo la dicha. Hoy me levanté con una sonrisa en la cara y eso no pasa muy seguido. Nos levantaron tempranísimo, nos hicieron arreglar y ya son como las 10 de la mañana y ya salimos para el aeropuerto. Tenemos todo listo, la casa quedó impecable, perfecta. Las maletas, tenemos millones de maletas. Estas ahorita las van a ver y todas están con sobrepeso. Entonces, ay Dios mío, no sé qué vayamos a hacer. Y bueno, aquí atrás tengo mis... ¡Ay, se llevaron mis cosas! Pero estoy muy, muy, muy feliz. Y bueno, ustedes van a ver todo este día, cómo nos va, cuánto van a pesar las maletas que nos va a tocar hacer. O sea, de verdad, esa parte sí me asusta un poco. Pero estoy súper feliz por llegar a Colombia. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa. Ya es la última vez que ven este fondo. Ya nos vamos. ¿Dani, estás feliz? Sí, pero estoy súper cansada y sudando al mil. No estoy preparada para ropa de Bogotá en verano. Pensé que iba a decir como que iba a llorar o algo. Y yo como... ¿Qué? Yo estoy muy feliz. De verdad, la anterior vez... ¿Qué tengo? No, no. Quítamela. La otra vez, no sé, me dio un poquito más duro. Pero ahorita estoy feliz, dichosa, que me voy ya... Ahora invertimos los papeles. Sí, ahora Dani es la que le está dando un poquito duro irse. Pues por los amiguitos del colegio y eso. Pero estoy muy feliz. Y ya están los carros llenos de maletas. Les voy a mostrar. Miren, aquí está el primer carro lleno de maletas. Y aquí va el otro. ¡Colombia! Miren, aquí tenemos las maletas. Pueden adivinar cuáles son las mías. Que se ven espectaculares. ¡Ah, me encantan! Aunque mi mamá nos hizo ponerle estas cosas verdes. Como para saber cuáles son. Y hasta las mías también se las puso. ¡Ah, no! Ya las quitó. Pero bueno, aquí pueden ver todas las maletas. Todos estresados. ¡Qué emoción! Y comenzamos a pesar. Menos mal, llegamos como con cinco horas de anterioridad. Porque nos ha tocado abrir todas las maletas. E ir como poniendo cosas. Y pesando y viendo a ver si dan. Y ¡ay, Dios mío! Mis papás están súper estresados. Pero pues lo bueno es que tenemos tiempo. Entonces no tenemos que correr. Pero estoy muy feliz. De verdad, no pude la emoción. Vela también está súper feliz. Dios mío, está toda... Me van a llevar porque cada vez que nosotros sacamos maletas, ella se pone súper, súper nerviosa. Y piensa que nos vamos a ir y que la vamos a abandonar. Miren la comisita. O sea... ¿Quién es mamá, Vivi? No, no la alteré. Sí, es súper linda. Oigan, y para las que me dijeron como... Magui, ¿por qué nos acaba Dani en los vlogs? Y es porque Dani no podía salir con nosotras porque es lo que es salíamos solas. Y teníamos que estar cogiendo Uber y Metro. Entonces... Y el colegio también. Ajá. Entonces no nos dejaban salir con Dani. Mi mamá era toda... No, se me llevan a Daniela. Por eso es que no ha salido. Pero ella se la pasó con nosotras en todo momento. Y... Y... Ay, Dios. Qué emoción, qué emoción. Así que vamos a seguir aquí pesando maletas hasta que nos dé el peso que es. Bueno, la primera, 51. Espero que me lo perdonen. Y vamos a ver la segunda. Ay, no, no me digan eso. Bueno, igual. 51,5. Esperemos que nos perdonen esos quilichos de más. Miren, allá pueden ver a mis papás. Yo creo que están sufriendo con esas maletas. Les tenemos una buena noticia. Mami, cuéntales. Todo perfectico. Eso sí. Porque no se quedaron las de mano. Porque si no, ahí tendríamos que comprar otra maleta. Es que sí, nos quedamos acá sentaditas calladitas con las de mano. Que como pueden ver, están repletas. Pero sí, las otras nos perdonaron los quilillos que nos... Que se pasaron un poquito. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No se imaginan el estrés que fue pasar por seguridad. Yo con la perra aquí. La maleta pesadísima porque la tengo llena de cosas. Ropa, secador. Tengo mil y un cosas. El bolso en esta mano. La otra maleta. O sea, Dios mío. Ya te lo reviso. Estamos terribles. O sea, llenos de cosas. Ya no sabemos dónde más guardarlas. Y ahorita pues solamente podemos entrar con un bolso y la maleta. Entonces nos toca embutir todo. ¡Ay, Dios! Y ahorita que estamos pasando por seguridad... No sé qué hacer con lo de vela. ¿Qué? No sabes qué hacer con lo de... La maleta de vela. No, ya no importa. Bueno, ahorita que estamos pasando por seguridad, yo tengo aquí mi maleta. Esta, la de acá abajo. Yo tengo esa llena, llena de brasieres. Porque son, no sé, son de Victoria's Secret y están nuevos y no quiera que se dañaran. Entonces tengo un bolso y luego la mitad de toda la maleta son brasieres, brasieres, brasieres. Tengo como unos 20 brasieres y apenas paso por la cámara, los señores se empezaron a reír y yo toda de que se reirán. Pues claro, estaban viendo mi ropa interior ahí. ¡Ay, qué vergüenza! Pero bueno, ya estamos aquí sentaditos para almorzar en Wendy's. Ya me despido de Wendy's y la verdad es que no me va a hacer falta. ¡Ay, no! Ahorita les cuento qué más pasa. Esto ha sido una locura. Bueno, como pueden ver ya estamos en el avión. Bella ya está dormidita. Le dieron las gotas que como que la tranquilizan y la hacen dormir. Y bueno, aquí voy yo, un poco incómoda. Pero ahí vamos. Yo creo que voy a dormir todo el camino. Pues eso siempre hago en los aviones. Yo por alguna razón me monto y sé como, ni siquiera películas, nada. Y ya dentro de poco voy a estar en Colombia, en mi tierra, que estoy muy feliz. Así que les aviso cuando aterrizo. ¡Llegamos! ¿Estás feliz? Ya llegamos. Estoy muy feliz. Miren toda esa gente. Muchos colombianos. Estamos muy felices. Entonces ya vamos a recoger las mil y un maletas y ahorita les cuento. Dios es grande. Y acaba de llegar mi maletica, mi segunda maleta. Ya las dos a salvo. Aquí con nosotros. Eso sí, me las trajeron sucias y mojadas. Que me saca un poquito la piedra. Porque son nuevas. Pero bueno, ya aquí tenemos la mayoría de las maletas. Listo ya. Dos vans listas. Aquí va mi papá. A ver si nos saluda papi. Bueno, ya vámonos. Y bueno, ya llegamos a nuestro apartamento. Estamos súper felices. De verdad, todos parecemos bobos sonriendo por toda la casa. Y no sé si reconozcan este fondo. Pero yo acá en este apartamento fue que comencé mi canal. Filmen mis primeros videos. Y van a ver este closet que era siempre mi fondo. Pero me decís que si era. Es mi cuarto. Ah, sí, yo lo filmo ahora en el cuarto de Dani. Porque hay una ventana enorme. Pero, ay, no, no puedo creerlo. Y bueno, ya vuelvo a este apartamento. Porque estamos viviendo en otro lugar. Y ya voy a llegar al millón de suscriptores. Lo cual es una locura. Dios mío, me voy a poner sentimental. Estoy súper, súper agradecida por ese año que viví allá. La pasé increíble. Tuve tiempo para compartir con mi familia. Cosa que, o sea, nosotros siempre hemos sido muy unidos. Pero nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Entonces, me parece increíble. La gente que conocí, súper chéveres. De hecho, bueno, hice muchos amigos. Y sé que vamos a seguir en contacto. Me sirvió para, no sé, valorar mi universidad y el estudio. Porque lo extraño. No se imaginan. O sea, entro a la universidad en un mes. Pero ahorita estoy como... ¿Y será que si puedo entrar antes? Yo quiero ir ya. No sé, me hizo tanta falta. Mi familia. Ahorita mañana ya voy a ver a mis abuelitos. Y todo, todo, todo. Estoy feliz, dichosa de todo lo que viví y todo lo que viene. Y pues, bueno, ustedes lo van a ver todo en estos vlogs. Muchas me están escribiendo como... Má, que estoy súper triste porque ya te vuelves a Colombia. Y los vlogs no van a ser tan seguidos. Ya va a ser más complicado. Pero no. O sea, de verdad, yo voy a hacer todo lo posible para seguir con estos vlogs. Y que conozcan mi vida acá, en Colombia. Con mi gente. ¡Qué bien! ¡Me ay, feliz! Pero bueno, ya tenemos que hacer... Tengo que hacer mil y un cosas. Entonces ya me despido. Les mando un beso enorme. Y... No puedo de la emoción. De verdad, no me lo creo. No me lo creo. Estoy como... No capto todo. Estoy toda... Ya, ya. Se pasó un año. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y bueno, ya me despido. Les mando un beso enorme. ¡Chao!